La rivalidad entre Rayo de Jalisco Jr. y Cien Caras revivió en la noche de leyendas mexicanas, donde el triunfo fue para el primero por descalificación, pues la nueva generación dinamita llegó sin invitación para humillar al enmascarado. Ante un lleno en la arena México, Rayo de Jalisco Jr. hizo equipo con villano cuarto y dos caras para medirse Cien Caras, Máscara Año 2000 y Canek, rufianes que se vieron en desventaja luego que los tres fueron liquidados con toque de espaldas. Cuando Carmelo Reyes estaba a punto de ser liquidado, aparecieron Sansón, Cuatrero y Forastero, la nueva generación dinamita, para salvar a su mentor y vapulear al Rayo Jr., lo que provocó la descalificación y el reto de este a un mano a mano a Cien Caras mismo que fue aceptado.